Con estos servicios no solo pretendemos cubrir esas necesidades básicas que toda persona necesita, sino que también desde que la persona es acogida, atendida o acompañada por parte del equipo multidisciplinar del que disponemos, es parte activa de ese proceso de transformación de la situación en la que se encuentra.